Bueno, buenas tardes, después de ver el despliegue que hace Facebook es un poco complicado mostrar cosas nuevas en un despliegue, una empresa pequeña como la que somos nosotros. Básicamente, la idea de esto es mostrar los avances que hemos tenido, los pros y contras, las dificultades que hemos obtenido durante el proceso de desplegar IPv6 en las cuatro cooperativas. Entonces, como pueden ver, básicamente somos cuatro cooperativas que empezamos como parte eléctrica y después empezamos a meternos en el mercado de internet y televisión propiamente. Y entonces, tratamos de siempre buscar esfuerzos en conjunto, porque somos, digamos, cada una por la parte es pequeña, pero juntos sí podemos lograr un esfuerzo un poco más grande y lograr tener avances que por sí solos no podríamos. Como pueden ver en el gráfico, el avance que se ha hecho IPv6 en Costa Rica es bastante pequeño todavía, pero tratamos por todos los medios de seguir impulsando que esto se siga desarrollando cada vez más, de que realmente el uso IPv6 se vea más efectivo y que realmente ya se tenga un despliegue más fuerte en el país propiamente. Entonces, cuáles fueron las soluciones que buscamos, ¿verdad? Entonces, por la falta de conocimiento que tuvo la mayoría del personal de nuestras cooperativas, buscamos saber qué solución teníamos porque realmente ya estábamos agotados de IPv4, es una solución, bueno, es una realidad que sufrimos yo creo que casi que todos los que estamos aquí presentes y cada quien la ataca de su manera. En el caso de nosotros, lo que escogimos fue usar el Carry Grade Nut, esto porque es una solución, ¿qué le puedo decir? Es que es complicado hablar bien de una solución que no es tan buena que digamos. ¿Por qué se escogió Carry Grade Nut propiamente? Mira, porque es una solución rápida y es una solución práctica de agotamiento IPv4. Nos da un mayor control sobre las aplicaciones y servicios que estamos dando porque, al final de cuentas, el uso de los puertos y demás, uno lo puede regular tanto al lado del cliente como a lo que es al lado también del proveedor propiamente. y este, a su vez da una cierta, digamos que, percepción de seguridad al usuario final. ¿Por qué digo que, entre comillas, percepción de seguridad? Porque, al final, usted cada vez limita más, este, las, digamos como los puertos o los servicios que puede brindar el usuario, pero, es una solución que, por momento, es la única que teníamos. ¿Cuáles son las desventajas que uno podría mencionar de usar Carry Grade Nut? A parte de las que ya estuve comentando. Veamos el simple hecho de la cantidad de locks que se provocan con el Carry Grade Nut. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos que estar llevando un control de quién es el que lleva una IP, quién la está usando, en qué momento, ¿verdad? Porque, nosotros tenemos hasta una cierta, digamos como auditoría, de parte del gobierno, de quiénes están usando tal IP. Entonces, en este caso, cuando uno utiliza un Carry Grade Nut, es muy, muy complicado. Pero bueno, no vamos a andar mucho en los detalles de Carry Grade Nut, porque ya eso, o sea, yo creo que ya todos lo sabemos y, es una cosa que tenemos, con la que tenemos que vivir. Antes de iniciar, ¿qué fue lo que se hizo antes de empezar con la implementación propiamente? Nosotros, como siempre hemos trabajado en Inversion 4, tuvimos un par de conceptos erróneos, o que tal vez había que pulir un poco más, sobre conceptos claves a la hora del networking, entre los cuales se puede ver como lo que es seguridad, lo que es encabezado, los servicios que uno puede ofrecer, el tamaño de las tramas, el subneteo, direccionamiento, etcétera, que son cosas que, si hay que tener en cuenta cómo es en 4 y cómo es en 6, y que en su momento, nosotros no lo teníamos así como muy claro que digamos. Entonces, básicamente lo que se tuvo que hacer es, antes de hacer esa implementación, tener esos conceptos claros, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las ventajas de implementación del protocolo IPv6 para nosotros? Realmente, ya una vez teniendo claros esos conceptos, fue bastante fácil implementar. Ahí, yo creo que hay muchos mitos sobre la implementación de IPv6, hay mucho de que uno dice, mira, no, es que tenés que meter todo otra vez en capacitaciones, que tenés que hablar a los técnicos, pero no es tan difícil como uno realmente lo pensaría propiamente. Se mejora la experiencia del usuario. Nosotros estamos haciendo pruebas en IPv6 y realmente, digamos, muchos de los servicios, y sobre todo los servicios grandes, funcionan mucho mejor en IPv6. Con solo decir que todos los grandes datacenters, todos los grandes servidores, todos los grandes servicios y los T1 y todo, se están migrando a IPv6. Por lo tanto, la experiencia del usuario es mucho mejor en IPv6. ¿Cómo llegamos a tener entonces la implementación propiamente? Ahí estuvieron tres piezas claves, por así decirlo. Tuvimos primero una capacitación conjunta, las cuatro cooperativas, y ahí es donde yo quisiera ser un hincapié. Nosotros hicimos esa capacitación conjunta porque es una capacitación, digamos, que por cada cooperativa por sí sola no la podría costear. Pero si todos juntáramos, si los pequeños ISPs se juntan y trabajan en equipo, sí se pueden lograr bastantes cosas y bien hechas. Porque es que una cosa es que uno llegue y diga, ok, me voy a meter en Google, me voy a meter en YouTube y voy a ver cómo se implementa IPv6. Pero tiene sus cosas, tiene sus detalles que realmente sí habría que considerar, digamos, que no es que uno dice nada más, ok, lo voy a implementar y ya. Hay cosas que hay que tener en cuenta para no sufrir después, ¿verdad? Entonces, ¿en quién nos apoyamos propiamente? Nos apoyamos mucho en la parte del ACNIC, en las capacitaciones en línea, en todo lo que nos han asesorado propiamente, tanto en foros como por aparte, y en consultorías en persona también. Y también a Consulitel, ahí está Jordi, que nos ha ayudado bastante también con lo que es consultorías y las capacitaciones para la implementación, nos han ayudado bastante en este proceso. Entonces, ¿cuáles fueron las alternativas que nosotros estuvimos valorando en aquel momento de decidir cómo vamos a implementar IPv6? Pues bueno, la ideal, como ya todos lo sabemos, sería el tener solo IPv6 con 464XLAT. Pero, por momento, eso no es posible. O sea, si nosotros lo vemos tanto por la problemática que hay del lado del CPE, ¿verdad?, porque la red de nosotros es mucho de HFC, entonces la mayoría de nuestros usuarios son con cable móvil. Hay bastantes problemas que se han tocado en varios foros acá también. La implementación en este tipo de redes es bastante complicada. Y, pues entonces, por eso todavía el 464 no se puede implementar. En realidad, ¿cuáles podríamos tener? Sería el dual stack, que es lo que estaríamos usando ahorita. Tenemos la opción de túneles o la traducción propiamente. Entonces, como lo dije anteriormente, lo que nosotros usamos fue el dual stack propiamente. A ver, ¿por qué justamente el dual stack? Como lo mencioné anteriormente, tuvimos muchos problemas tanto a nivel de CPE, como también a nivel interno, pero también hay que ver que a nivel nacional hay muchas páginas y servicios que no están todavía funcionando en IPv6. Se hizo un recorrido y varios de los bancos y de las páginas de gobierno todavía no están funcionando en IPv6. Entonces, si nosotros implementáramos un IPv6 puro, simplemente no estaría funcionando. Y que además no se puede implementar una red de IPv6 de golpe. Siempre se habla de una transición, no se puede hacer de la noche a la mañana un IPv6 en toda la red. Otras de las dificultades encontradas, equipo terminal con capacidades limitadas o nulas. Varios de los cablemoven, sobre todo los que son DOCSIS II, han tenido muchos problemas. Ellos no soportan IPv6, hay que hacer ciertos cambios o flashear a la firmware y demás para poder hacerlo. Hay que hacer todo un plan de migración y actualización de equipos que se lleva su tiempo y sobre todo que eso tiene afectación a nuestros usuarios, que entonces también eso hay que coordinarlo muy bien. Y a veces ni siquiera están interesados en hacer esa, en tener IPv6, porque no están muy claros sobre qué beneficios podría tener eso para ellos. Ellos simplemente dicen, no, es que ya mi red está funcionando, ¿para qué voy a pasarme yo IPv6 o para qué voy a tener yo una afectación en mis servicios? Solo para actualizar un protocolo que no le ve utilidad mucha actualmente. Y la otra es que muchos de nuestros proveedores no tampoco están así como al 100% en IPv6, tampoco. Entonces, ahí son cosas con las que hemos tenido que ver cómo las superamos. Aquí hay un pequeño ejemplo de la topología de la cooperativa que yo represento propiamente. Ahí como lo pueden ver, vamos a ver si lo logro. Bueno, el ISP1 es de hecho el único que por el momento nos soporta IPv6, y entonces ahí pueden ver que tenemos tanto IPv4 como IPv6, lo que nosotros hicimos fue a nivel de la red nuestra, entre el router principal y el firewall, se hizo una VLAN específica para estar monitoreando cuál es el tráfico IPv6, como para también estar monitoreando eso y ver cómo crece o cómo se comporta el tráfico IPv6, tanto en el tiempo o en el día o según se requiera. Nosotros tenemos dos redes, una lo que es para la parte empresarial, que es la que ustedes pueden ver al lado derecho, que ahí tenemos, ya es bastante más transparente porque ahí el CPE final no tiene tantos problemas, y al lado izquierdo es lo que tenemos contra el CMTS, que ahí sí tenemos esa dificultad que les comentaba anteriormente con el CPE por el problema con los DOCSIS 2, en este caso. Aquí está un pequeño ejemplo de la configuración en el CMTS, donde se puede ver IP Bundle, donde está la configuración tanto en 4, como también su configuración en 6, en las líneas del 6, ahí se puede ver la configuración que se le hizo al Perfect Delegation, verá que es algo esencial para poder ofrecer servicios de IPv6 y lo que se le asigna propiamente a cada uno de los hosts o de los CPEs propiamente. Y la última, bueno la penúltima línea, donde dice Cable Hyper, es donde está propiamente apuntando hacia el DHCP que nosotros tenemos. Abajo está, en el otro cuadro está juntado lo que es propiamente la configuración del DHCP, donde se puede ver que realmente este está apuntando, digamos que este tiene la misma configuración del de arriba y ahí está todo configurado ya para que trabaje en las dos modalidades. propiamente. Acá podemos ver sobre lo que son las sesiones de VGP, tanto en 4 como en 6 y ahí se puede ver que no es tan complicado tampoco levantar una sesión del hiperversión 6. Acá un poquito más sobre lo que es, digamos cómo se estaría viendo los DOCSIS MAC en el CMTS propiamente. ahí se puede ver que está en configuración dual stack, y las diferentes configuraciones del 6 que ya él carga por defecto. y aquí algunas rutas, ahí tenemos lo que es a nivel de router propiamente. Como pueden ver, en los tres por el momento tenemos puro dirigimiento estático, pero ya esto en una siguiente etapa ya se va a cambiar propiamente para manejar con un tipo protocolo. Ahorita está estático nada más porque es en la etapa que estamos donde se están haciendo las pruebas de funcionamiento y todo lo demás, pero ya en una etapa futura ya se va a cambiar. Acá se puede ver cuando ya hicimos lo que es la implementación, bueno la activación de Prefit Delegation propiamente. Ahí sí se ve donde se disparó severamente el tráfico, una vez que ya se logró hacer un demo del Prefit Delegation en lo que es Cable Moven propiamente. Y esta es una de las topologías de Cope Guanacaste, que es una cooperativa hermana, que ellos si manejan, digamos esto es una red meramente todo de fibra, pero tienen el esquema muy parecido al de nosotros y esta es la de Cope Santos, que ellos ahorita en su mayoría tienen lo que es una red HFC y están implementando próximamente un plan de fibra hasta la casa. Planes pilotos que hemos hecho, estamos con varios planes, ya sea con las universidades de la zona, hemos hecho varios planes con lo que es la empresa privada y sí hemos tenido bastantes resultados positivos. Ya todo lo que son nuestros servicios internos, los DNS, el correo, la CDN, ya todo eso está en seis corriendo. El Evento World 2015 que se hizo en la zona, nosotros estuvimos dando el tráfico IPv6 para ellos y ahorita lo que estamos trabajando es con lo que son servicios residenciales para ofrecerles también el IPv6 a ellos, una vez que logremos superar los problemas que tenemos con el CPE propiamente. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Muy bien, muchas gracias Oliver, un aplauso por favor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.